4, El Benicio, Jockey, Osvaldo, Adrián Alderete, entrenador Pablo Sajian, Cabaseriza, Facundito, La Plata, Criador, Aras, El Mayín, 10, Calopino, Jockey, Cristian Velázquez, entrenador Pablo Guerrero, Cabaseriza, Los Cantores, San Isidro, Criador, Aras, La Pasión, 2, Nacho Sarch, Jockey, Iván Eduardo Monasterolo, entrenador Eduardo Acosano, Cabaseriza, Marca Borrada, Concepción del Uruguay, Criador, Señor Carlos Cosilobo, 3, Sia Salabata, Jockey, Damián Ramila, entrenador Fabio Ricardo Casia Bue, Cabaseriza, Los Patrios, Criador, Aras, El Paraíso. Largaron el Clásico 9 de Julio. Sale rápidamente a hacer la delantera, el número 1, Estrategos, saca ventaja sobre el 3, Sia Salabata, acerca lo viene haciendo el 2, Nacho Sarch. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 1, Estrategos, dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Sia Salabata, el pescuezo abierto, el 7, Pembe Sabana, la cuarta posición por los palos, el 2, Nacho Sarch. Viene avanzando el 4, el Benicio, frente al poste de marcatorio, Dilos, en mil metros. Siempre como puntero el 1, Estrategos, cuerpo de ventaja sobre el 7, Pembe Sabana, medio cuerpo lo viene haciendo el 3, Sia Salabata, dos cuerpos lo viene haciendo abierto el 4, el Benicio, medio cuerpo lo viene haciendo el 2, Nacho Sarch, gana terreno el 5, Bobby Jones, frente al poste de marcatorio de los 800. Con el 1, Estrategos en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 7, Pembe Sabana, Sia Rima por dentro el 3, Sia Salabata, más abierto el 4, el Benicio, gana terreno el 2, Nacho Sarch, los participantes del clásico, 9 de julio, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 1, Estrategos en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 3, Sia Salabata, que lo viene emparejando cerca el 2, Nacho Sarch, abierto el 7, Pembe Sabana, más abierto el 4, el Benicio, descuenta el 6, los últimos 400 metros de carrera, pasa a comandar la prueba el 3, Sia Salabata, saca ventaja sobre el 2, Nacho Sarch, abierto el 4, el Benicio por dentro el número 1, Estrategos, descuenta el 6, los últimos 150 metros de carrera, el 3 como puntera mantiene ventaja sobre el 2, el larga tropezada lo viene haciendo el 10, pocos metros para el disco, la pupila de Fabio Ricardo Casiabue, el número 13, Sia Salabata, se impone con apreciable ventaja sobre el 2, Nacho Sarch, y cruzaron el disco. Gracias. El Clásico 9 de Julio, Grupo 2 en la escala internacional para todo caballo de 4 años y más edad, con la victoria de la única hembra del lote, el 3, Sia Salabata, la Saina hija de Cevigelo y Colin Yu, entrenada por Fabio Ricardo Casiabue, fue llevada la victoria por Damián Ramela y pertenece al Estud Los Patrios. Vamos a comenzar con la entrega de premios, en primer término el Presidente de la Comisión de Carreras del Hipólogo San Isidro, Juan Mariano Villar Urquiza, hará entrega del premio al propietario. Recibe el señor Gabriel Rizzi. A continuación el señor Enrique Picardo, miembro de la Comisión de Carreras del Hipólogo San Isidro, hará entrega del premio al creador. Recibe por el alas el paraíso el señor Pablo Dugan. Seguidamente el señor Juan Cruz Ramallo, Secretario de la Comisión de Carreras del Hipólogo San Isidro, hará entrega del premio al entrenador. Recibe Fabio Ricardo Casiabue. A continuación el señor Juan Carlos Echever, hará entrega del premio al jockey. Recibe Damián Ramela. Y por último el señor Diego Zabaleta, a la entrega del Recuerdo Fotográfico. Allí con el triunfo de Seas Alavada en el disco del Clásico 9 de Julio, recibe el señor Patricio Dugan. Invitamos a los ganadores a posar para los medios gráficos televisivos presentes aquí en el Salón Macón. Fue victoria de Seas Alavada en el Clásico 9 de Julio, Grupo 2. Y le damos este fuerte aplauso a la ganadora. Muy bien con la imagen del final, el festejo de Damián Ramela sobre Seas Alavada, el segundo puesto de Nacho Serge. Un cuerpo y medio. La diferencia entre la ganadora y su escolta. Qué gran trabajo el de Fabio Caciagüe y qué gran gestión también la de Damián Ramela. Porque bueno, el equipo es eso, ¿no? El complemento. Todo lo que pueda hacer la entrenadora en el entrenamiento apoyado por quienes lo avalan también. Gracias. 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 Gracias.